Recuerdo, así como un déjà vu, en alguna ocasión que en un evento con un grupo de empresarios, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, nada santo de mi devoción. No, me queda claro con lo que lo sé. Y digo, para todos ellos que dicen por qué antes no hablabas, no lo escuchan a Pedro, se ha hablado contra todos, cara, y si alguien ha criticado a los gobiernos de México es él. Muy bueno. Pero bueno, hablan sin saber. Pero fíjate, dijo ante ellos, dice, ustedes se preguntarán si llega un momento en el que el presidente se despierta con la idea de joder a México. Sí. Cuando dijo eso, dije, ay caray, qué idea le mueve a decir una cosa así. O sea, cómo pudiéramos llegar a pensar que un presidente se levanta con la idea de joder al país. Así es. Y de eso sí, bueno, pues llevaba a ese extremo, pues yo no podía pensar que un presidente de México se levantara con la idea de joder al país. Y me puse a pensar en Adolfo López Mateos y me puse a Adolfo Ruiz Cortines. Bueno, porque esta chévería. Y dije, no, es que por más mala leche que pudiera tener un estadista de talla de la que sea, pues no se levantan con esa idea. Adolfo Ruiz Cortines.